¡Hola chicos! Soy Margie Fuentes. Les quiero presentar a mi familia. Aquí tienen a mi mamá, Carmencita, mi papá, mis tres hermanos, Paco Jr., Daniel, Pedrito y yo. Mi papá, Francisco o Paco, como le dicen todos, trabaja componiendo cosas. Es un hácelo todo. Su lema es, usted lo rompe, yo lo compongo. Pero últimamente ya no puede trabajar como antes. Es que ahora él es el que está descompuesto. Tiene la enfermedad del riñón en etapa terminal. Muchas palabras para decir simplemente que los riñones ya no le funcionan. Y yo empecé este blog, que es como un diario en el internet, para aprender a manejar la situación. La verdad es que me ayuda a poder hablar sobre el tema. Tal vez ustedes también encuentren algo que les ayude. La famosa doña Julia, todos la conocemos. Un trasplante, este, me ayudaría. Vámonos, señor Fuentes, estoy listo para componerlo. Vámonos. A mi papá le cuesta, pero él bien sabe que cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Necesito desahogarme o me voy a ahogar. Ah, el timbre. Hora de cocinar. Todos los domingos tenemos nuestro almuerzo familiar. Y ya llegó la familia. Me tengo que ir. Hasta luego, chicos. Gracias. 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 Gracias.